Cuidado, 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 voy a ponerle unas trampas a este hombre por aquí, a ver si cuela... ¡Ay! ¡Madre mía, lo he matado con trampas! Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal. Chicos, estamos en un juego que me habéis pedido muchísimo, que es Strucid. ¿Por qué no lo he traído antes al canal? Porque ya sabéis que yo soy malísimo en Fortnite y por lo tanto en todos los juegos que se le parezcan, como es Strucid. Pero como lo habéis pedido tanto y dicho, pues se lo voy a traer a los suscriptores. Si os gusta mucho y lo apoyáis con un buen like, pues puedo intentar traer más mejorando en el juego para que lo disfrutéis. Pero hoy la verdad es que creo que lo vamos a pasar muy mal. De todas maneras, espero que os guste muchísimo. Vamos a darle aquí a Deploy que acaba de empezar una partida y que sea lo que Dios quiera. Ya os digo que yo soy realmente malo, o sea, no sé prácticamente ni construir, ¿eh? Soy un desastre, pero igualmente yo me voy a poner aquí a hacer lo mejor que pueda. No sé por qué. Vale, que hay varios modos de juego. Ok, 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 ok. Hay varios modos de juego. Esto no lo sabía yo. Esto es como un todos contra todos. ¿Y por qué no avisan? Pues voy a sacar esto lo primero. Voy a construir por aquí y ya está. Y ahora sí que saco el arma y a ver si encuentro algún rival. Supongo que te van dando armas nuevas, como puede pasar, por ejemplo, en el juego este de... Sí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Cómo se llamaba este juego? Que no me acuerdo. Que era como una copia del Counter Strike que nos daban armas por cada kill que hacíamos. Que estaba bastante guay. Vamos a ver si vienen por aquí porque no sé ni dónde están. Ahí está, ahí vienes a por mí y te hice la engañada madre mía. Eso nos ha salido genial porque no sé cuál es el botón de editar. Así que esto nos ha salido estupendo. Voy a construir esto por aquí. No sé hacer nada más que esto, ¿eh? O sea, sé poner esto por aquí y esto por acá y esto lo pongo aquí. Y ahora hago ¡Pim! Me voy y vamos a ver si encuentro a alguien por este lado. No sé cuántas kills llevo. Pues, hombre, tampoco estoy tan mal. Estoy a media tabla, ¿no? Más o menos bien. Aquí hay alguien en esta casa, ¿eh? Chicos, aquí hay alguien en esta casa. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero bueno, bueno, bueno. Tenía un arma de ráfagas y no lo sabía. Vamos, vamos, vamos. Ahora que ya sé qué arma tengo, esto lo tengo ya. Esto lo tengo ya. Sí, hombre, sí. Ya verás tú. ¡Ja, ja, ja! ¿Esto qué arma es? Vale, tengo una escopeta. Uy, 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 uy. Uy, esto no me mola. Esto no me mola. Voy a construirme una rampita por aquí. Voy a hacer así, así, así. Me voy a poner una pared de fondo. Voy a sacar el suelo. ¿Era con esta? Sí, perfecto, vale. No sé qué tecla era la de editar, chicos. No me acuerdo. Pero bueno, ya lo encontraremos. Voy a sacar por aquí un suelo, una pared. Cuidado, 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 cuidado. Voy a ponerle unas trampas a este hombre por aquí. A ver si huela. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Lo he batido con trampas! ¡Ja, ja, 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 ja! No me lo puedo creer. ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, lo hemos matado con trampas. Ha sido espectacular. Yo que no sé ni jugar a esto y los he matado con trampas. Bueno, increíble, increíble. Voy a subir por aquí. Ah, no, por aquí no puedo subir. Por aquí. A ver, un enemigo, por favor. ¡Ay! Necesito un enemigo. Quiero cambiar de arma. Ahí tengo a uno. ¡Madre mía! Esto tiene un montón de recoil. Vale, me lo han quitado. Me lo han quitado, pero no pasa nada. Recargamos. Venimos por aquí atrás. Oye, me lo estoy pasando bien, ¿eh? Me lo estoy pasando bastante bien, ¿eh? Vamos, 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 que lo tengo, que lo tengo, que está quieto. ¡Venga! Eso es buenísima, ¿eh? Sí, sí. Ven por aquí, campeón, que te lo voy a contar. Ahora te lo cuento. Mira, 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 mira. ¡Toma! Ahí está. Oye, ¿no lo estaría haciendo yo fenomenal esto, no? Vale, tengo una escopeta. Oh, no. Escopeta no, please. Escopeta no, please. Escopeta no, please. Ahí estamos. Salgo por aquí. Salgo por acá. Salgo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Lo estoy haciendo genial. Lo estoy haciendo genial. ¡Sí! 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 ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Lo estoy haciendo increíble. Me han matado. Pero qué bien lo estoy haciendo, ¿no? Oye, lo he hecho. Chicos, lo he hecho muy bien. Que estoy, que, que, que yo llevo muy poco jugando a esto. De verdad, os lo digo en serio. Madre mía, he salido súper tarde. He salido súper tarde, pero lo estoy haciendo bastante bien. Evidentemente no voy a ganar, pero no lo estamos haciendo nada, nada mal. Nada, nada mal. Necesito enemigos. Vamos a ver. Ahí tengo enemigos. Ahí veo uno. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué arma, qué arma que llevo! Vamos a ver si consigo a este. Perfecto. Tiramos el bazooka por aquí. Bazooka por acá. Yo voy a ir tirando bazookazos. No me lo voy a pensar nada. Ahí va otro bazooka para el compañero. Aquí va otro bazooka para el compañero. ¡Recarga! ¡Recarga, Yoki! Por favor, recarga ya. Pero, pero... Vale, no tengo misiles. ¿Y entonces qué se supone que tengo que hacer? Chicos, esto no recarga. Vale, no tengo munición. ¿Lo puedo matar a pico? ¿Podemos matarlo a pico o no? Y esto que me ha salido aquí, ¿qué es? Vale, ok. Yo quiero matar a alguien, por favor. Por favor. Voy a ponerle trampas por aquí. Ahí estamos. A ver si entra por acá. Voy a pico, voy a pico. Estoy muy loco. Estoy... Me han super matado. Me han super matado. Vamos a ver. Esto. Esto es un cohete, compañero. Mira, esto se llama... Se llama el cohete de Yoki. Ahí lo tienes. Ah, vale, vale. Esto es como una especie de... Vale, vale, vale. Es un fusil. Es como un sniper muy raro. ¿Y por qué no le estoy dando ni un tiro? Aquí. Esto es, esto es. Por favor, quédate quieto, compañero. Que con esto no se dispara. Quédate quieto. A ver, por favor. Venga, venga, venga. Se me están gastando las municiones, ¿vale? Tengo más balas. Pero este hombre lleva el cohete. Le ha pasado un poco como a mí, ¿no? Que iba con el cohete y se ha quedado sin balas. Pero creo que me ha matado a pico, ¿eh? Bastante injusto. Vamos a ver si consigo a este hombre de aquí. Es que es muy difícil con este arma, chicos. ¿Cómo se supone...? ¿Lo he matado? No, no lo he matado yo. ¿Quién ha sido entonces? Uy, me tengo que poner bastante lejos, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Uf, es muy difícil con este arma. ¿Cuántas kills llevo? Llevo 10. Y el que más lleva, lleva 13. Oye, pues no lo he hecho tan mal. Déjame que saque esto por aquí. A ver si consigo matar a alguien. Pero es que es muy, muy difícil con este arma. Os lo digo en serio. Voy a construirme un poquito por aquí. Me voy a poner a subir por acá. A ver si me sale la construcción rápido. Bueno, más o menos. Más o menos bien, ¿eh? No ha estado del todo, del todo mal. Necesito... Mira, este, este de aquí. Pero bueno, ¿cómo no le da? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vale, ahí le hemos dado algún toque. ¿Qué otro? Quiero quitarme este arma de encima. No lo aguanto más. Oh, menos mal. Y esto, esto también es sniper. Pero este es ya de un solo disparo, ¿verdad? De cerrojo. Vamos a ver si consigo el blanco. ¡Uh! Lo he peinado. ¡No! Y ha tenido que recargar. Madre mía, recarga, por favor. Yoki recarga. A ver... ¡Aquí! ¡Guay! Y me salta. No me lo puedo creer. Me cachís en la mar. Es muy complicado. ¡Toma! No seré el peor sniper del mundo. Voy a tener que ponerme de cerca. Pues hala, desde aquí. Hala, ahí lo tienes. Eso es. Así, así. Es mucho mejor, ¿eh? Es mucho mejor así. Vamos a ver si le doy un solo tiro al menos. Por favor, gracias. Ni uno. No. Ahí estamos. Esto es. Ahí estamos. Por fin vamos más o menos bien. A ver, ¿quién más hay por aquí? ¿Quién más quiere aquí jugar con el tito Yoki? Que yo le doy aquí balazo y no pasa absolutamente nada. Ahí lo tenemos ya. Perfecto. Creo que he visto un enemigo por aquí. Toma, cohetazo. Vale, no me ha salido muy bien. Cohetazo. 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 Ahí lo tenemos. Este es nuestro. Este es nuestro, chicos. Vamos, dispara ya. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vamos. No, 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 no. Esto prohibido, prohibido disparar a Yoki, prohibido disparar a Yoki. Ahí estamos. No, no. ¿Cuántos, cuántas kills he hecho? Lo he hecho bastante bien, ¿no? Mira, hemos hecho 16 kills y el máximo 20. Oye, pues no está tan mal. Me lo he pasado súper, súper bien. Pues tendría ahora mismo 2600 monedas y en la tienda, ¿qué se puede comprar? A ver, vamos aquí y esto es, esto es todo con Robux, chicos. No entiendo muy bien todo esto, cómo funciona. Me gustaría que me lo dejárais en los, en la, en los comentarios, todos los que sepáis cómo se hace el tema de comprar cosas. Aquí tenemos accesorios y esto también va con Robux. ¿Por qué va con Robux? No lo entiendo. Podría ir con dinero normal, ¿no? Aquí tenemos los cofres, que estos sí van con dinero normal. Nos podríamos comprar uno de metal. Luego tendríamos los game passes y las monedas que también irían por Robux. O sea, que entiendo que solo nos podemos comprar los metal case. Le daríamos aquí a comprar y nos dice que está añadido a nuestro inventario. Por lo tanto, se supone que en inventario, que no sé dónde está. Aquí lo tenemos. Le daríamos aquí y conseguiríamos, pues, algún ítem en concreto, ¿no? Que podría ser cualquier cosa, entiendo. Bueno, mochilas o bien gorros o suites también, trajes también. A ver qué nos sale por aquí. No sé tampoco la rareza que hay. He visto la máscara del Samurai, que es espectacular. Le voy a dar a skip porque me tiene esto un poco harto ya. Y nos sale por aquí... Vale, un pelo negro bastante horrible. Pero bueno, algo es algo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Skins y accesorios. Nos podemos poner el pelo. Le vamos a dar a equipar. Madre mía. Qué cutre. Chicos, vamos a tener que mejorar bastante nuestro aspecto porque es bastante, bastante horrible. Y lo que no entiendo tampoco es lo de los pases de batalla. Supongo que esto irá también por Robux. Sí, todo funciona por Robux. Tengo muchas dudas con este juego. Lo primero y principal es que me gustaría saber qué es lo que se puede... Cuáles son los modos de juego a los que se pueden optar. Tenemos el Battle Royale, que es de nivel 5. Esto es como sería Fortnite. Es decir, todos contra todos. Yo le acabo de dar Strucid solo. Uy, 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 uy. Es decir, esto sería como sería un Fortnite. Saltaríamos a un campo de batalla y podríamos pelearnos contra todo el mundo. Nosotros solos o en dúo. Pues esto tiene toda la pinta de que sí. Tiene toda la pinta de que sí. Ay, madre mía, que esto no lo sabía yo. Que estamos en el War Bus, en el autobús de la guerra. Y esto no sabía yo que se podía hacer. Bueno, está como un poco... Ah, vale, vale, vale. Empieza como un poco lagueado. Oh, pero qué buena movilidad que tiene, ¿no? Es una pasada. Oye, chicos, esto puede estar muy interesante. Pero ya en el vídeo de hoy creo que no nos dará tiempo de traerlo. Pero si queréis que traigamos Struzit jugando en plan Fortnite nosotros solitos, dejádmelo en los comentarios y yo encantado os lo traeré. Ya sabéis que soy bastante malo y que no voy a poder hacer prácticamente nada. Eso seguro. Pero lo intentaré a ver qué os parece el juego. Yo espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Mañana sábado os traeré el blog de preguntas y respuestas y enseñando la placa de los 100.000 suscriptores. Así que espero también que lo apoyéis muchísimo, que le deis un gran like si es así, para que traigamos muchos más vlogs al canal. Espero que tengáis un feliz viernes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!